Estoy contenta porque descanso suficiente todos los días. Estoy contenta porque puedo comer sano y así no coger enfermedades. Estoy contenta porque estás sano. Estoy contenta porque en el cole nos cuidan y no nos contagiamos. Estoy contenta porque ya hay vacuna para el COVID. Estoy contenta porque no estoy enferma. Estoy contenta porque mi familia está sana. Estoy contenta porque tengo tiempo para jugar. Estoy contenta porque tengo comida en mi casa. Estoy contenta porque mi pedido trata siempre que la necesito. Estoy contenta porque mi familia y yo estamos sanos. ¿Y tú, padre, estás contento?